Cuando pierdo el control pasan cosas malas, pero me siento bien. Personal de la NASA, les habla Charles Xavier. La ayuda está en camino. ¿Hacemos misiones espaciales? ¡Mola! Cogemos a los astronautas y los traemos a casa. ¡Ya! La temperatura está subiendo muy deprisa. Hay que salir de aquí. ¿Dónde está Jim? ¿Dónde está? ¡Jim! Debería estar muerta. ¿Sabes cómo te llaman los niños? Fénix. Hola, Jim. ¿Quién eres? La pregunta sería, ¿quién eres tú? Algo me está pasando. Cuando pierdo el control pasan cosas malas. Pero me siento bien. Esa fuerza destruyó todo lo que se puso en su camino. Excepto a ti. Los X-Men te temen. Y aquello a lo que temen... Intentan destruirlo. ¡No! Nos matará a todos. La chica muere. Es nuestra amiga. Ya no es Jim. ¿Me estás amenazando? Así es. Eso es una mala idea. ¡Jim! ¡Por favor! ¡Paná! 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 Gracias por ver el video.